Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches para todos o buenas tardes, buenas tardes, noches, no sé, esto me tiene confundido a veces. Bienvenidos a Opinando, un periodístico diferente con la conducción de Luis La Rosa. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, bastante bien. Buenas noches a la audiencia, un saludo cordial a la distancia. Andamos por acá, hoy vamos a traer al profesor de literatura, Fernández, y Gabriel Fernández que iba a estar con nosotros, pero por el problema del tránsito que había, el paro de los autónicos, ¿verdad? Este, no puedo visitarlo, quedamos para el miércoles que viene a tenerlo por acá, muchachos que hace 20 años que trabajan en el Liceo de Solís, que tienen muchas cosas importantes para decir de su profesión, digamos, y de su materia que es la literatura, y también, por supuesto, de la cultura y todo lo demás. Este conflicto de intereses que ha llevado a paralizar el fútbol, y que ha levantado, por suerte, sus medidas de fuerza, y tendremos fútbol en Uruguay este fin de semana. El uruguayo, si no tiene fútbol, es como si no tiene pan. Este, y bueno, por lo menos, el tránsito se va a terminar, aparentemente, y no en las mejores condiciones, porque se va a jugar dos veces por semana, los equipos no están muy acostumbrados a hacer trajín, sobre todo los cuadros chicos, que tienen menos plantel. Pero, se va a terminar el campeonato por suerte, y el año que viene se verá. Este conflicto de intereses, como ya lo decíamos la otra vez, está con Paco Casal por un lado, y la Mutual, contra los escindidos de la Mutual, y los jugadores que representan a la selección. Este, y... ha intervenido, hasta el PICNT en esto, ha intervenido la jugadora de fútbol, y... y bueno, se han ido... acercando las partes, no. Aparentemente, la Mutual, daría un paso de costado, Sarabia a la cabeza, y mediante asambleas, elegirán nuevas autoridades, y esto sería lo que destrabaría en el futuro, pero ya para el 2018, este tema de los conflictos que van uno atrás del otro en el fútbol uruguayo. Hemos visto, que salió en el Facebook hoy, una nota a Verónica Machado, otra alcaldesa. así como a ella dice en la primera página que le sorprendió, que la Junta Departamental, ante una invitación de la alcaldía de Solís, no se reuniera en Solís. esta es una perla más del collar, que venimos diciéndose mucho, como menosprecia o subestima, la gente de Minas, a Solís de Mataujo, cuando hasta los propios ediles blancos, compañeros, digamos, hablamos de Verónica, y de la mayoría de los integrantes de la alcaldía, votaron en contra, para venir a sesionar a Solís. Parece que tienen cola de paja, será por eso que no vienen. Bueno, queremos, acá el compañero Iván les va a leer un poco, lo que salió en internet, de este diario, primera página de Minas, el día de hoy, que no lo pudimos conseguir, lo estuvimos buscando para conseguirlo, hacer una fotocopy y leer textual, pero una parte grande la va a leer Iván, que la tiene acá en internet, y vamos a poner atención a lo que dice Verónica, lo que dice el señor Carpelino, y cómo fue la cosa, porque después la pintan, estos políticos la pintan de otra manera, la gente de la Junta Departamental, por ahí la pintan de otra manera, para que vean cómo fueron los hechos, y ya de paso a Iván que les va a leerlo. Bueno, vamos a leer este artículo que salió publicado hoy, primero de noviembre, en el diario Primera Página. Dice Verónica Machado, nunca imaginé que hubiera consenso, que no hubiera consenso, para sesionar en Solís. En la última sesión ordinaria de la Junta Departamental, se trató una invitación realizada por el municipio de Solís de Mataojo, para sesionar en la Casa de la Cultura de esa localidad. La bancada de Frente Amplio, propuso sesionar en los próximos meses, antes de fin de año, respondiendo a la invitación, y el edil Daniel Escudero, propuso sesionar en el segundo semestre del año próximo, lo que fue apoyado por toda la bancada del Partido Nacional y del Partido Colorado. Se necesitaban 21 votos para aprobar cualquiera de las mociones. Ninguna obtuvo esa cantidad de votos, por lo que ninguna fue aprobada. Por lo tanto, no hay posibilidad de responder a la invitación. Durante el debate, se pidió un cuarto intermedio por la bancada del Frente Amplio para acercar posiciones y ni blancos ni colorados lo votaron. O sea, ya era una decisión tomada. Me sorprendió. Primera página consultó a la alcaldesa de Solís de Mataojo, Verónica Machado, como habían recibido esa decisión de la Junta. Esta expresó, si bien no recibimos oficialmente una respuesta aún, sí nos enteramos por la prensa que no se llegó a un consenso y realmente me sorprendió que sucediera eso. Hablo en forma personal, ya que el miércoles primero recién lo comentaremos con los compañeros concejales. Manifestó Machado que los ediles tampoco vinieron a la rendición de cuentas del municipio de Solís de Mataojo, a excepción de la edila Alexandra Insaurralde. Aunque la invitación fue enviada con la antelación necesaria para que pudiera cambiarse la sesión de la Junta, ya que coincidía con el día de nuestra sesión y por ende de la audiencia pública que la realizamos ese mismo día. Lo pudimos comprender porque se dio el cambio de presidencia en ese momento. Ahora me sorprendió, nunca imaginé que no hubiera consenso para venir a sesionar. y aún peor que se propusiera el segundo semestre del 2018 para poder hacerlo. Cuando quedan varias sesiones de este año para poder ceder una al interior de este año o en los primeros meses después del receso. Descentralización es una pregunta, ¿no? Para Machado es importante que el órgano legislativo departamental esté presente. Considero que venir a escuchar a los vecinos no necesita mucha preparación. Es el único plus que se le agregaría a una sesión habitual sin contar el bien que le hace este tipo de eventos a la descentralización. Se habla mucho de la descentralización de Montevideo pero creo que también las localidades del interior padecen lo mismo de la capital departamental en todo sentido. Aseguró Machado que los vecinos tienen mucho para decir, tienen preocupaciones para transmitir y ahora una buena oportunidad para escucharlos de primera mano. Los ediles son el Contralor y quienes pueden ser portadores de las dudas de los solicenses para procurar despejarlas y quizás sean cosas que no deberían esperar al segundo semestre del 2018 para despejarlas. Lo nuestro fue una invitación podía aceptarse o no. Termina diciendo Verónica en este artículo que salió publicado en primera página. Bueno, esto es como decíamos es una perla más a tantos desprecios a tanto ninguneo por decirlo en criollo que Minas o la señora Intendenta tiene con Solís. Empezando volvemos a lo mismo empezando por el arreglo de las calles la falta de respeto a las autoridades de Solís y Matagojo que pienso que merecen el máximo respeto por más que a veces uno discrepe con ellos y pueda criticarlos pero merecen un respeto y cuando por ejemplo piden audiencia para hablar con la Intendenta para revelar un poco las calles los caminos adyacentes las rutas de internación se encuentran las puertas cerradas también para los vecinos cualquier vecino una tendencia que trabaje de puertas abiertas cualquier vecino puede ser recibido que vaya con todo respeto para mostrar sus inquietudes ¿verdad? y bueno la política de esta señora Intendente la doctora Peña ha sido ha sido así este digo hay que tener en cuenta estas cosas al momento de votar ¿verdad? y volver muy sumeramente a lo que decíamos el otro día en la pasada audición que si los integrantes de la alcaldía se sienten relegados como se deben sentir por la señora Intendenta y por la Junta Departamental a su vez deberían renunciar en bloque también son suplentes y salir a la prensa grande a decir que ¿por qué de la renuncia? lo dejaría todo muy bien parado para un futuro como hizo una oportunidad con esta misma jerarca comunal Jorge Fernández de lo contrario se les hará harto difícil salir a pedirle el voto a la ciudadanía de Solís y a todos los integrantes de de la alcaldía de todos los partidos porque lo van a meter a todos en la misma bolsa y renunciar día uno tampoco sería negocio porque entra el suplente y todo va a seguir igual y se va a matar de la risa la Intendenta pero si una renuncia en bloque si hubiera consenso si se reunieran si hubiera renuncia en bloque y los suplentes también ninguno quisiera salir a la prensa grande a la prensa grande no a Río Caperuz a la prensa grande en bloque a manifestar el porqué de la renuncia cuando vea que está quedando pegada con todo el país la doctora Peña me parece que tendría otra tesitura acá yo creo que la doctora Peña tiene de rehén a la alcaldesa o algún integrante de la alcaldía o sea que no les cae simpático pero quien es el rehén definitivo de todo esto es el pueblo es el que aporta que se aporta mes a mes pagando contribución inmobiliaria pagando patentes rodados pagando todos los impuestos que corresponden el comercio que también paga impuestos están están metidos todos en la bolsa lo que está de rehén es el pueblo y al pueblo hay que respetarlo porque el pueblo es soberano y el pueblo es el que vota y lo estamos lo estamos calentando con esto miren que hace hace meses que no se toca una calle el pueblo más que con la buena voluntad que se tira un cascote y se tapa algún pozo pero el otro día cuando estábamos finalizando el programa Luis llegaba un whatsapp ahí que nos enviaban bueno comunicando que está anunciado para el mes de diciembre que arriben la maquinaria viala sobre de mantaojo está bueno decirlo públicamente porque vamos a ver si eso sucede y qué trabajo qué tipo de trabajo se realizan también no seguro sí nosotros estamos esperando el mes de abril que a los 20 días que empezamos la audición iba a venir o a la semana siguiente no me acuerdo bien iban a venir la cuadrilla de la intendencia a dejar como jaspe todas las calles y caminos adyacentes todavía lo estamos esperando el mes de abril ya llevamos 6 meses de programa todavía estamos esperando cada vez está peor hoy anduve con tiempo hice una recorrida por todas las calles no son mentiras es intransitable yo no sé cómo nos ha provocado un accidente grande unos cuantos muertos entonces ahí es cuando recién nos empezamos a lamentar nos largamos whatsapp largamos mensajes por 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 facebook por facebook este diciendo que que lo que pasó que horrible pobre familia pero estamos expuestos a que pase un accidente grande están totalmente destrozados la calle y ya que estamos como yo voy para la agua blanca la carpeta asfáltica de 81 que se hizo para los turistas porque no es para los vecinos de la zona es para los turistas porque si fuera para los vecinos de la zona se hubiera extendido un poquito más y va a estar el camping de agua blanca es una tomada de pelo para lo que aportamos porque los turistas lo único que gata es un peso en el camping pero los que pagamos impuestos todo el año somos los habitantes del departamento a eso no se les tiene en cuenta es una tomadora de pelo tan grande que no se y cuesta cuesta entender como juntó tanto voto cuando había otros candidatos del propio partido nacional del propio partido nacional no estoy hablando de otro partido del propio partido nacional había otros candidatos que eran mucho más potables mucho más serios mucho más creíbles esta mujer no se como engatusó toda la gente que votaron en bloque de tal manera con ella y algunos obviamente que algunos laderos alguna gente que le arrima voto acá en la localidad y también también eso lo habrá ayudado mucho pero están en transitar ya les digo se están abriendo cráteres en la carpeta asfáltica hacia la ruta 81 infernal y en la carpeta asfáltica es peor que en el barato porque es un golpe seco duro que rompe vehículos concebido vine por la caperuza esta tarde en cierta parte que un desfirme sobre la falta más o menos se puede pero después de la paloma para acá hasta solí transitable intransitable el paso y Garzaba el acceso de allá del lado del este digamos intransitable pero hay que mirarlo el camino que va hacia la escuela 98 hace años que no recibe un arreglo bien hecho hace años pero años eso está impresionante digo yo creo que tendría que pensarlo esta gente yo creo que merece una buena ofentada que se sienta el chasqueo y yo yo si fuera yo si integrara yo le proponía en bloque en bloque no diga uno uno no dos no en bloque si no no sirve y salir a la gran prensa a decir lo que está pasando y como los está tratando a sus propios compañeros sus propios colegas porque son políticos colegas de ella y muchos del mismo partido político hay tres personas del partido nacional acá en la alcaldía de solí hay tres personas tres integrantes del partido nacional y los está fueteando los está tomando el pelo digo yo si fuera integrante me parece que si con las dos manos votaba para para irme y salir a la prensa pegarle duro que se sientan porque así esto no sé no sé que va a terminar y le va a ser muy difícil a los que andan en política salir a pedir el voto estando estando adentro de la política y permitiendo que nos subestime de esta manera que no ningune la señora intendente vos sabés que yo de la política espero poca cosa yo sé que es el instrumento que tenemos pero vos sabés que hablando de eso de que del ninguneo y toda esta cuestión para un político a dos semanas de la elección un buen jingle un jingle pegadizo abrazar a unas personas ancianas y agarrar a un niño así esté con mal olor porque se haya hecho en la ropa el niño un bebé ya con eso ya alcanza para que la gente termine votando es mi percepción pero bueno es muy personal así fue tradicionalmente así fue tradicionalmente cuando hay mucha gente ignorante yo creo que ya el uruguayo no es tan ignorante digo por eso yo siempre estoy peleando contra la ignorancia y siempre propongo en un término un poco gauchesco desaznarse tenemos que desaznarnos porque eso con que venga a besar de repente un niño que anda con los moquitos caídos porque en el frío y le da un beso y se refrega con ese niño el político eso no es motivo para votarlo lo que el motivo para votarlo son las obras mi amigo tener buenas calles buen alumbrado tener y tener memoria también control ah si y memoria es lo que se prometió esta señora Peña en el primer mandato creo que ya lo dije alguna vez por acá hizo un acto en lo de Humberto Alonso le ha reunido 14 o 15 personas porque en un lugar hay un vecino para acá y otro por allá no se lo de la gente que había y prometió dice yo si gano la elección a los 3 días de la elección los 2 primeros días voy a andar en mina voy a venir acá voy a hacer una comisión de ayuda por ejemplo que colaboraran con ideas y con cosas dice voy a estar acá el otro mandato ya lleva pasaron 5 años el otro mandato y lleva como cerca de 3 2 años y pico de este todavía no ha aparecido y cuando uno la llama para hacerle acuerdo de esas cosas y porque hay un puente roto porque hay un pozo intransitable porque hay árboles caídos o por lo que sea le dice a la secretaria no estoy decirle que no estoy entonces yo creo que los uruguayos no somos tan giles y la gente de su liga alrededor de la gente de la segunda sesión me parece que no somos tan giles tenemos que tener una memoria y tenemos que tener señales de la clase política de todos los partidos tenemos que tener señales porque si no ¿sabe lo que va a terminar esto? se va a proponer un voto en blanco y van a perder todos y yo capaz que soy de este micrófono voy a hacer proponer el voto en blanco porque si nadie se juega por nadie de ninguno de los partidos que tienen representación acá en Solís tienen dos partidos de representación en La Valleja tienen tres o cuatro y a nivel nacional tienen más poco más porque hasta la asamblea popular está participando una propuesta que entre a copiar la gente del voto en blanco van a perder todos los políticos tenemos que tener señales queremos escuchar señales de ustedes queremos escuchar señales queremos ver señales y si no están están reunidos a ver no escuchan escuchen en Youtube mañana lo que yo estoy diciendo tenemos que tener señales de ustedes queremos señales de ustedes ustedes no son mis enemigos no son los enemigos de Iván son otros amigos pero tenemos que tirar las orejas porque tenemos que tener señales es inconcebible que hace seis meses y nos están tomando el pelo nos están prometiendo que dentro de 15 días que dentro de 20 y seguimos en las mismas condiciones digo lo sacan de quicio aún la verdad y lo sacan sí la culpa de la intendenta pero si no da señales de la clase política ninguna de que están peleando por las cosas de su pueblo o tienen que irse o tienen que dar alguna señal o tienen que enojarse con la intendenta mirarla a los ojos y hablarle fuerte como decía tú Iván antes de comenzar yo creo que hay que encararla y hablarle fuerte en serio esto es una comunidad floreciente una comunidad que no hay demasiada pobreza una comunidad que hay trabajo una comunidad que merece hay buenos ranchos buenas casas hay tres planes de vivir otro en ciernes yo creo que tienen que dar otra señal el gobierno departamental con nosotros con la segunda sesión y si no se animan ustedes a eso me parece que sería una buena medida en un paso al costado como hizo Jorge Vandande lo repito que no quiere volver en la política pero si volviera Jorge Vandande en la política hoy va a entrar por la puerta grande porque dio el paso de costado y lo tuvo que dar va a entrar por la puerta grande por la puerta grande y ustedes no se queden no se duerman mucho porque van a entrar por la ventana la próxima vez siendo gente muy capaz todos los demás pero van a entrar por la ventana yo creo que acá tienen que ponerse las pilas y jugarse de opinión bueno tenemos que pasar los teléfonos si querés Iván si alguien quiere si le decimos a la audiencia que estamos saliendo también por internet para eso tienen que ingresar a nuestra página página web www.caperusafm.es.tl allí nos pueden escuchar online si quieren comunicarse mandan un mensaje de texto o un whatsapp al 099-430631 099-430631 este programa está siendo grabado y mañana lo subimos a youtube allá en la sobre la tarde en las primeras horas de la tarde ya está disponible en esa plataforma para poder ser escuchado también muy bien bueno pasando a otro tema bien diferente otro grande de canto y de las letras que se ha ido don Daniel Biglietti a quien tuvimos el honor de conocer y tratar hombre comprometido con su tiempo hijo de militar y paradojalmente preso de la dictadura militar por el pecado de pensar distinto luego fue liberado por unas presiones que varios intelectuales del mundo hicieron sobre el gobierno cívico-militar por ese tiempo después fue prácticamente solo militar y bueno fue liberado pero estuvo varios años en exilio más precisamente 11 años hasta que al volver la democracia volvió al país como digo yo no lo conocí no fui su amigo pero lo conocí siempre estuvo en donde se utilizaba una mano para un acto benéfico de cualquier tipo y de cualquier color Daniel con su guitarra y su voz participando y haciendo el bien a quien se lo mereciera o quien le hiciera una mano ¿verdad? recuerdo por ejemplo nosotros hacia poco teníamos el Tero con Nelson Alonso cuando falleció Campagorri Capita era muy amigo de Capita de Daniel Biglietti ambos eran muy amigos hicieron cosas juntos hicieron algunos temas juntos capita escribía los temas uno los citaba y lo acompañaba con la guitarra y otro les puso los temas de Capagorri y cantaba hicieron cosas juntos incluso en la radio trabajábamos y cuando se trajeron la ceniza de Capagorri para Solís en primera instancia quedaron depositadas en el panteón de Andrés Hernández del Niato ¿verdad? hay que decirlo también porque se apretó para eso y después unos meses después él hizo un homenaje a Capita y vinieron de Montevideo Mariano Arana que era intendente de Montevideo en el momento ahora es Edil el monterano político vino Lucio Muniz el poeta treinta y trecino muy bueno poeta también recitó unas cosas ahí vino el propietario del Bar Outes un tal un señor González donde se reunían ahí todos estos intelectuales se reunían ahí en el Bar Outes y ahora cambió de nombre no me acuerdo como se llama ahora lo conocí cuando se llamó Bar Outes y lo conozco ahora pero no me acuerdo el nombre los chacareros más viejos llevan sobre sus hombros bueno y ahí vino Bilietti con ellos que fue que tuvo la atracción más larga y el homenaje más sentido a Juan Capagorri Capita y son cosas que no se pueden olvidar porque yo todas las cosas que comento porque conocí porque estoy involucrado y si no como en el caso este que estuvo leyendo Iván lo leemos de otro lugar lo decimos leemos de tal cosa salió de tal lugar esto creyó Iván de primera página pero esto pero esto son cosas que uno las vivió las conoció las vivió en sí por suerte y soy como siempre digo un agradecido a la vida por haberme permitido este estar con esta gente conocer esta gente gente como esta que conoce mucho de ellos y que queda vivo aún con 80 y pico de años que es Gonzalito el carpintero Gonzalito conoce bien desde González a Billetti a Capagorri a toda esta gente con los cuales compartía las tertulias bolicheras verdad toda gente de Bohemia gente que le salía al escabio verdad como se decía antes tomándose unos cariboratos y queriendo arreglar el país y bueno en algunos casos se han logrado se han logrado cosas y en otros no se lo han logrado pero la intención era esa confraternizar y tratar de arreglar al paisito después de soportar esta gente de la dictadura que fueron muchos de ellos maltratados presos y eso esta gente volvió al país y se puso las pilas y siguió adelante tal es el caso el otro día estaba mirando en Facebook que estaban homenajeando los cantores que habían grabado el río río de los pájaros y yo por río atrás no tuve la preocupación de anotarlos pero decían de todos los cantores que dan ese tema río de los pájaros pero no decían nada digo a veces el desconocimiento por eso ya eso no es ignorancia más bien desconocimiento porque capaz que la gente joven no sabe el autor de río de los pájaros fue un tipo que yo quise mucho y lo miré muchísimo lo miraba como un padre como un abuelo que fue de una nieva de San Pallo el río de los pájaros hizo un tema de una nieva de San Pallo también preso y torturado en la dictadura se fue para Suecia luego volvió al país y terminó en sus paisitos con su existencia un tipo que yo aprecié muchísimo y yo no quiero ser el único que lo haya conocido ojalá hubiera mucha gente que nos está escuchando que lo hubieran conocido para que viera lo que era don Aníbal San Pallo un tipo sensacional un hombre respetuoso un hombre de una humildad increíble increíble con su barba blanca y aquella voz que tenía y aquella guitarra que le hacía hablar también un tipo bastante olvidado bastante olvidado de la gente de Letra de la nieva de San Pallo una cosa traída a la otra por eso al pasar y se te ha de recuerdo hablando de Billet y se te ha de recuerdo de la nieva de San Pallo y de tantos otros que se están yendo poco a poco ya el paso del tiempo en el cerrado vamos a un corte publicitario y seguimos con toda esa serie a luna mi luna blanca tenemos un comunicado que nos enviaba la alcaldesa Verónica Machado el día de hoy que el domingo próximo a las 16.30 horas va a haber una concentración ahí en el Banco República en protesta por el levantamiento de la sucursal bancaria de Sergio de Matadojo ¿verdad? y se van a concentrar ahí 16.30 después se va a hacer una caminata hasta las letras y ahí va a ser un corte se va a hacer un corte parcial de ruta digo en contra del cierre del sucursal bancario quedamos comprometidos de informarlo por este programa seguro este y lo estamos haciendo y vamos a volver a repetir ahora más adelante para que todo el mundo se entere y que quiera acompañarnos nosotros ya hemos dado la opinión al respecto y nos vamos a quedar ahí pero difundir este lo que nos le diga Verónica con mucho gusto y bueno pasaremos a otro tema es decir que es una invitación a la ciudadanía todo el que quiera arrimarse se arrima el domingo a las 4 y media se van a concentrar primero allí enfrente a sucursales del Banco de República acá en Solís y de allí como decías tú parten hacia las letras y allí se van a van a leer alguna proclama y un corte parcial de ruta de ruta están todos invitados toda la ciudadanía todos los que quieran ir a acercarse todos los que se sientan consustanciados ahí está con este movimiento se puede acercar ahí que va a estar esta gente integrando y va a estar en la propia alcaldesa y algunas otras autoridades obviamente en consustanciado con esto y queríamos decirlo porque habíamos comprometido en eso y este bueno este volviendo al tema de las calles que es ya una letanía como estábamos diciendo hoy me recorrí casi todas las calles ando porque todas las calles es realmente intransitable y esto no da para más porque se están rompiendo vehículos se están propensos a un accidente como decíamos hoy se ha ligado la gente de Prudentes se ha ligado bastante pero está está jodida la cosa y por ejemplo la entrada de la ruta 8 a la 81 donde se dobla o se sale de Aguas Blancas para la 8 o de la 8 para Aguas Blancas no hay por donde pasar hay una cadena de pozos allí que no hay no hay donde pasar la dos ruedas de un vehículo no hay donde pasar una siempre termina cayendo en un pozo de aquello la otra vez se ve que venía uno rápido supongo yo que venía rápido había unos plásticos de vehículos se ve que había pegado un golpe allí brutal estaban los plásticos tirados y hasta el faro el faro el vidrio de los faros insostenible la situación nosotros no estamos acá para quejarnos nosotros nos gusta decir cosas lindas siempre pero realmente esto no va para más tenemos que decirlo y repetirlo porque parece que estamos en un país de sordos bueno pero dejemos esto vamos a decir un poema de nuestra Modesta Pluma es el último creo que ya lo dije la vez pasada pero me lo habían pedido y vamos a aprovechar a decirlo ahora se llama Sociedad Moderna entender la sociedad tan exenta de valores tan escasa de fulgores de tanta oscuridad no es fácil de verdad para los que profesamos la paz y el amor quedamos en una gran minoría por más que haya todavía quienes por esto bregamos hay quien en el nombre de Dios somete viola esclaviza también por una divisa si va de un carguito en pos suele levantarla vos juzgando algún compañero que fue honesto y bien sincero en su enorme batallar por ocupar su lugar y fácil ganar dinero nos tocó vivir sin duda en esta era adelantada la ambición más despiadada en donde poco se ayuda donde raro es que se acuda para brindar una mano a su vecino su hermano si en la desgracia cayó la hipocresía mató los sentimientos humanos un fusible vendría a ser la juventud incipiente no preguntan que ellos sienten no cumplen con su deber los mayores al tener prioridades que en verdad distan mucho de bondad sus actitudes de padres que hacen que no se encuadren en la patria potestada en esta jungla salvaje donde se salva quien pueda es como una eterna rueda que gira con su engranaje no miramos el paisaje solo las cosas banales porque triunfa el todo vale igual que el no te metas es así que el mundo va a su etapa final la reflexión de un poeta quizás amarga resulta porque esto no catapulta a quien lucha por la teta de poder cumplir la meta de una cuota de poder sin cumplir con el deber de ser honestos y amables o de rebolear el sable como ya supimos ver bueno esto es uno de estos temas que me pertenece y lo último que he escrito la verdad que hemos dado con poco tiempo para dedicarnos a escribir algún verso o algo en prosa se necesita tiempo y no estamos teniendo en estos momentos no hay alguna llamada por ahí Iván no 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 de momento no muy bien este bueno y siguiendo con un montón de cosas este recordando la otra vez estamos recordando recordar Iván del pintor Carlos Páez Vilaró que lo conocí por casualidad en Chile en un muelle allá donde está ahora que estaba en un muelle chileno bueno también una oportunidad yo era muy admirador de Julio Otollo que escribía por allá en tiempo de dictadura en Mati Amargo cuando no muchas plumas andaban se prestaban a escribir contra la dictadura en aquellos tiempos Julio Otollo este se animaba a escribir junto con el Niato Huidobro y y algunos más semanario creo que era semanario quincenario Mati Amargo y siempre quise conocerlo después empecé empezó a hacer bueno a trabajar en radio toda la vida trabajo después empezó a hacer televisión en aquel programa como era que se llamaba bueno en Canal 10 este debate abierto no era debate abierto debate abierto ahí está ahí me ayudó mi compañero debate abierto este un programa que tuvo un nivel bárbaro y yo creo que ese nivel se lo daba principalmente Don Julio Otollo como que ya tiene más de 80 años en este momento está un poco retirado de la actividad periodística un día trato de contactarme con Julio Otollo y hablé con una hija de él dice vos dejame tu teléfono porque ese papá no es muy afín pero voy a decirle que soy un periodista comunicador del interior muy modesto y un periódico muy modesto también que el escenario es que le quiere hacer la noche este bueno llego llego a casa y al rato nomás en la noche me llama ya le conocí la voz que era Julio Otollo soy Julio Otollo y si tú me andabas tratando de estar así mire Don Julio yo lo trataba así ahora le digo tú y che pero en su tiempo este lo lo trataba de Don Julio y usted por supuesto digo mire si me interesaría muchísimo además de y a tal en esto las comunicaciones este soy muy admirador suyo las polémicas tienen debate abierto este y no se me escapa el programa ninguno solamente por fuerza mayor además dice no cuando quiera dice cuando quiera este bueno donde nos podemos encontrar dice en la sede de Goe muy bien que calle queda tal 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 más o menos lo voy a ubicar en Sinterín conversamos con Juan Ébora y con el Grillo José Luis dice ah pero nosotros nosotros vamos el auto de Nancy te llevamos ya lo conocemos y hacemos la nota contigo y vamos a pasar un momento de grado ah como quieras salimos para allá a las 7 y pico de la tarde por ahí que vamos a encontrarnos un tiempo de invierno ahora este resulta que se nos había adelantado había estado allí no nos encontró y se fue de vuelta para su casa estaba preparado el viejo para un baile no se quede entrajado lo llamo y digo ah Julio llegamos acá llegamos un poquito atrasado con 10 o 15 minutos de retraso pido perdón este otra vez será digo ya dice que usted estuvo por acá y no nos encontró no muchacho dice como va a venir de allá y te voy a dejar colgado agarró el auto y se vino de vuelta hombre mayor ya con 70 años cerca de 70 años no son tiempos y andaba por salir de un baile este muy tanguero Julio canta hay un tango también se vino de vuelta tomamos un whisky ahí dice una nota muy jugosa que sale publicada en el teló todavía lo tengo guardada ya cuando terminó esto dicho por la humildad de él no porque no creo que hubiera sido tan brillante la nota me dijo mire muchacho hace tiempo que no me preguntaban tanto y también bueno ahí nos dimos un abrazo y a mí me emocionó ya porque un tipo de eso te dedicas a esas cosas este y bueno y entablamos una muy linda amistad después estuvo en las policiales del canal del mismo canal 10 antes del nano o no sé o el nano se habría ido en algún momento sé que el nano este estuvo todo eso un año le mandé cantidad de amigos tenían problemas de delitos y cosas para que él les diera difusión este además él hacía un programa televisivo también policial lo llevó a los dos lados lo llevó a la radio a esos amigos que le envié está hablamos en el trañado lo mismo hace muchísimo que no lo veo ha sido casado cuatro o cinco veces la última esposa se llama Lula o le dicen Lula era la dueña junto con su difunto esposa y son los hijos de ella de restauran ahí en el mercado del puerto el tehuita del mercado como se llama ahora no me sale en algunas lagunas ya de los nombres de las cosas y ahí nos encontramos alguna otra vez y ahora estoy en cualquier momento este verano quiero ir a saludarlo él se va generalmente para Brasil porque tiene una hija en Brasil que es médica y se va para Brasil generalmente los veranos entonces pero creo que ahora como no trabaja cualquier época del año calculo que en el verano lo voy a encontrar por acá para ir a compartir un rato con él tiempo que no tiene desperdicio así como es como era en debate abierto es debatiendo en una mesa de un bar o no sé incluso estuvo una vez a hacerme una nota acá a mebir yo llegué a caballo caballo-bayo que tenía lo tenía cerrado en el patio de la casa de mi compañera ahí y este estaba todo bosteado del caballo de la casa se bajó con camarogras venían tres personas me hizo una nota filmó todo hasta las botas del caballo y el caballo que andaba ahí en el fondo yo llegué al caballo y lo sosté ahí en el fondo y son cosas inolvidables por eso yo a pesar de ser muy cascoteado por la vida a veces le agradezco a la vida haberme permitido conocer estas personas estos personajes que para mí son Dios y ellos se consideran un igual y para mí son Dios como hablaba hoy de de don Aníbal Sampallo con el caso de Marco Gutiérrez Marco Gutiérrez un día me llamaba por teléfono a la casa le digo flaco ¿cuándo puedo ir por tu audición de Canal 4 al mediodía? Canal 4 al mediodía igual, igual igual, igual cuando quieras bueno pasado mañana vuelve para allá después de tener el programa tuvimos dos horas nos invitó a Picadita hablando de todo un poco hicimos una nota brutal con Omar Gutiérrez gente humilde yo digo la persona que es grande es humilde si no es humilde no es tan grande eso es la moraleja que me ha dejado esto andar por la vida y los años vividos porque no soy un anciano pero ya he vivido lo mío tengo una edad respetable y bueno y algunas lagunas también propiedad puedo tener pero para las las cosas de antes tengo bastante buena memoria por suerte y lo que trato de volcar volcárselas a ti que son muchachos jóvenes y a los oyentes más viejos y más jóvenes pero si igual los jóvenes con más razón como decimos siempre hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos y pasa lo mismo con los políticos y pasa lo mismo yo tuve la suerte de conocer al viejo Herrera en una cama de bronce cuando había ganado la elección ya estaba viejito y a los pocos meses me pareció la cama de bronce que se podían acostar cinco o seis personas enorme dos plazas y media tres plazas tendría poco menos era de bronce un bronce torneado así yo tenía siete años pero me parece que lo estoy viendo esas cosas que no se olvida más y el viejo me llevaba vestido de gaucho con la gorillita blanca y el viejo Herrera me agarró la gorillita blanca la besó y me dio un beso y un abrazo sentado en la cama sentado en la cama son cosas que se han grabado a fuego inolvidable y bueno hay gente que si es joven dice quien era el viejo Herrera fue un político blanco que contra muchos otros que han aparecido después y algunos que habría habido antes el viejo Herrera tenía estancias por parte de su esposa Margarita Uriarte de Herrera se llamaba había sido viuda de un de un inglés este tenía muchísimo campo que todavía los Heverson heredero y la calle todavía que es nieto de Herrera desgraciadamente yo había Alberto de la calle de Herrera es nieto de Herrera y la callito el pompita es mi nieto todavía conservan campo de estancia ahora si el viejo Herrera resucita esto va por mi y ve el nieto y el viñeto se muere antes de los cinco minutos se muere de vuelta porque no podría tolerar las ínfulas como era el viejo de humilde que había fundido sustancias haciendo política sirviendo al país haciendo a veces acuerdos con transando algunos acuerdos con los colorados para sacar el país adelante con Luis Vallis muchas veces hicieron acuerdos por un lado Sarabia en su momento peleaba por lograr cosas a Lanza y a a Trabuco y el viejo Herrera era más estratega también anduvo en la guerra el viejo Herrera en una época anduvo en la guerra la del 97 me parece que pero era más estratega acordaba así acuerdos políticos obviamente que un partido sacaría pero la cosa es el bienestar de la ciudadanía este eliminar la pobreza que la gente viviera mejor este y si le hace una posición tenaz a los Valles que hicieron mucho por este país principalmente don José Valle Jordóñez Pepe Valle hizo muchísimo por este país también Luis Valle su sobrino hizo bastante por este país no podemos ser tan legados de dejar de reconocerlo este y el viejo Herrera hacía un poco de trampolina ahí en el medio este y muchas veces se prestó a acuerdos que por ahí no lo lo hicieron de momento porque tuvo que esperar a tener ochenta y pico de ochenta y cuatro y cinco años para ganar la elección y y tuvo que traer un colorado para ganar la elección porque la ganó no fue que trajo a Chicotazo Benito Nardone de Chicotazo era colorado era publicista y así trabajaba mucho en Radio Rural con la campaña bueno y se arrimó arrimó ese hombre lo trajo al Partido Nacional Nardone y fue como el Partido Nacional después de cien años pudo ganar una elección no hay que olvidarse de todas esas cosas yo las tengo bien presente y bueno al poco tiempo murió Luis Correra al poco tiempo también murió Benito Nardone se terminó terminó gobernando un colegiado ahí y después hubo un acuerdo porque los blancos siempre se estuvieron como ahora siempre se estuvieron peleando esto estamos hablando de la de 58 y la elección de 62 en 62 hacen acuerdo los blancos se ponen de acuerdo se llamaba VD que decía Unión Blanca Democrática era que la representaban los Beltrán los ese tipo de gente los Aguirre estos fundadores del diario El País toda esta gente y se unieron los blancos y con el buen gobierno que había hecho con la política chicotazo en la campaña y eso habían conquistado mucho la campaña sacaron muchos votos los colorados ese tiempo era bipolar era blanco y descolorado nomás era un bipartidismo como ahora que ya hay más de un partido con cuatro o cinco partidos que tienen chance o que o que aspiran a ceder a la presidencia de la república verdad y como han hecho buen gobierno y si se unieron los blancos volvieron a ganar la elección del 62 después ganó Gestido en el 66 no Gestido no fue bueno ganó un colorado en el 66 y después ganó Gestido cuando ya vino la no no perdón en el 66 ganó Gestido y se murió enseguida General Gestido Oscar y entró Pacheco que era vicepresidente dentro de la presidencia y en el 71 este fue cuando accede al gobierno Bordaberri que era Colorado vino con los blancos se volvió con los colorados andaba ahí este cual María Bordaberri que se transformó en dictadura después terminó como la calle o la dictadura que duró 13 años así que el partido nacional ha gobernado tres veces tres veces cuatro tres tres veces después de la calle ahora después de la dictadura la primera del 84 ganó ganó Sanguinetti y la segunda la ganó en la calle en el 89 este y después ganó Sanguinetti de vuelta y después Valle y después el frente hasta ahora y ese es el proceso del año 58 que yo ya tenía 7 años hasta ahora para atrás no puedo hablar porque podría recurrir a la historia y a ver algo pero ya no es de mi época verdad esto para recescarle sobre todo a la gente que no vivió esa época pobre así fue el proceso y yo era el admirador del viejo guerrero Mujica era el Pepe Mujica era admirador del viejo guerrero y votante creo que fue la primera decisión que fue la primera vez que votó después se dieron las circunstancias de las guerrillas de la lucha armada y bueno se sintió copado por eso y terminó pero Mujica era herrerista blanco herrerista bueno creo que estamos para darnos consejitos publicitarios si vamos a hacer una pausa y seguimos hablando con usted inicio de espacio publicitario en instantes continuamos con nuestra programación arrancamos el último bloque de este opinando reitero que este programa lo pueden escuchar por internet www.caperusafm.es.tl y mañana de tarde ya lo pueden también este escuchar a través de youtube vamos a reiterar que este hay una convocatoria por el asunto del del banco la sucursal del banco república acá la sucursal de solís que parece que va a a pasar a trabajar este menos días no luis como es no es un cierre sino que un cierre parcial un cierre parcial este bueno y hay una convocatoria para la ciudadanía para todos los que se quieran sumar el día domingo a las 16 y 30 se van a estar convocando allí en frente a la sucursal del banco y luego desde allí van a ir hasta hasta las letras que están allí en la entrada del pueblo o de la localidad y este van a leer una proclama y va a haber un va a haber un corte parcial de ruta y van a leer una proclama así que bueno están todos invitados todos los que quieran acercarse este domingo a las 16 y 30 eh mandaban un whatsapp por acá este luis de lo que tú estabas hablando estaban muy atentos a lo que tú estabas diciendo eh fun fun es el lugar bailable dice por acá milca fun fun exactamente si 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 fun 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 tengo algunas lagunas milca viste que los años no vienen sol este la la uvita del mercado en fun fun esa es la la esposa de de mi amigo julio doña lula bueno vamos a seguir ya dijimos que el miércoles que viene vamos a tener la presencia de Gabriel Fernández que ya estuvimos con él en la parada de lo mismo hoy se fue antes del tiempo porque no sabía si tenía después para viajar a Montevideo donde él reside este y bueno estaba muy contento de venir al programa ya lleva 20 años trabajando en solista muy eh integrado a la comunidad solicense un muchacho muy bien muy querido además este y bueno va a ser interesante la charla que va a mantener también nos va a acompañar creo milca también así que y capaz que en una pregunta hace milca que más esas nada que nosotros bueno por acá este tengo otro poema de de don Bersenlau Varela de su libro Trote Chasquero y siempre me piden estos poemas camperos y cuando hay lugares metemos algunos porque a la gente le gusta eso la gente mayor gente que proviene del campo se llama yo quiero las pulperías me gusta andar de tropero y entrar a las pulperías como es la costumbre mía echao para atrás el sombrero me acollero al mostrador y me quedo sin hablar escuchando conversar que es como aprendo mejor claro está que para aguantar pido cogeando la tropilla una caña sin golilla bien grande y sin bautizar leche tomé cuando chico y aunque sé que es alimento me gusta mandar para adentro algo que caliente el pico quien me habla de pulpería sillón de muchachito sin ser dueño de un frasquito la quise para siempre mía allí mi alma se desvela porque un refugio encontró la pobreza me cerró las puertas de cada escuela de noche brilla esa fosa para encandilar luces malas y en ella quema su sala mi noturna mariposa ella corta mis viajes y además siempre hayo en ella amistades en botella y gran aprendizaje viendo pelear aprendí a no pelear ni mamado como aguantar a un pesado y a tener confianza en ella vi que la caña cambia al hombre más templado y amuestra estando mamado sus buenas o malas mañas allí contemplado con pena que el cristiano jugador olvida rancho y honor jugando hasta plata ajena se enciende su fantasía y el hombre que tiene un vicio abre igual un precipicio si cierra en la pulpería si de esos puchos me valgo no es el vicio defender pero es necesario creer que el hombre precisa un algo andeaya una pulparía ato maneo el vagual y pido una al oriental como es la costumbre mía y en el mostrador pegado copita copa enrabada me encuentra en la madrugada como nacido parado díganme si cerramos por mal a la pulpería el pulpero adonde iría y los pobres adonde entramos Dios hizo espinas y flores y yo con mi esencia poca sé que el hombre se equivoca pero paga sus errores de entrar a los clubes cuando con viejas botas o en patas y barbudas al par gatas que gasta el pobre changueando allí entra el descamisado el montará el lillera con chiripada y arpillería y el ponchito ramaleado y alza el humilde su voz creyendo decir verdad quien niega que por allá tiene derecho a andar Dios dejen de al pobre un rincón no sea cosa que cansado tire el trabajo a un costado y el hilo una rebelión bueno este verso de Don Benzelau Varela otro de los hombres que encontré en el camino de la vida que me dejó muchos aprendizajes a pesar de ser un hombre gaucho con dos años de escuela primaria para mi el intelectual campero más grande no digo de Uruguay de América que vivía con profundo conocimiento de causa de un montón de libros la máxima expresión escrita en verso diez años sobre el recado que para mi para mi no soy erudito en la materia habré que consultarlo con Gabriel con otra persona con otra persona más preparada supera al Martín Fierro de Hernández tiene más contenido literario frente a historias parecidas más contenido literario el libro diez años que tuve el placer que me lo regalara junto con otros con otros libros me regaló unos cuantos y también incursionó en prosa y también me regaló algún libro en prosa que algún día te voy a mencionar algunos títulos que tengo en prosa y tengo en prosa tengo vinchas tengo trote chasquero tengo desaños de la recaucia como ya decía y un par de cada vez que iba me regalaba un libro digo no viejo no me regales era un hombre pobre pero pobre pobre se jubiló como trabajaba en un molino harinero como molinero se jubiló y tiene una familia numerosa y se la veía bravo para para asistir y empezó a tropear y escribiendo pero nunca le debo mucha plata con los versos y lo explotaron un poco se aprovecharon de él también conozco el tema bastante cercano entonces una vez andaba tropeando con 3 o 4 pagueros más y había un señor venía un señor en un auto bastante de alta gama y se empantanó en un paso allá por San José y lo llamó el capataz de tropa lo llamó Benzelau que era peón de tropa tenía ya como 70 años muy cerca 60 y pico y era el ministro de cultura de la época no vine preparado para traer el nombre de fue político colorado y el ministro de cultura de la época de la época y le dice que le parece amigo dice le vamos a sacar con este hombre le vamos a sacar algún prender de los obé y le vamos a sacar el auto del pantano y se lo bueno se lo sacaron si que le parece este veterano dice usted que es ministro de cultura dice capataz de tropa si sabe quien es este hombre dice no no la verdad que no dice este es de Benzelau varela pero cosa que ha escrito usted y los libros que ha escrito usted como va a andar tropeando y pasando y lloviendo andaba barría el barbo y lloviendo no 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 esto no puede ser así ser sócimo era ser sócimo era lo era el ministro gobierno colorado de no me acuerdo de que época gobierno colorado bueno sería después del gobierno blanco que estábamos diciendo el gobierno siguiente al gobierno blanco que estábamos diciendo hoy de la UBD lanzaron los blancos los herreristas con la con la Unión Blanca Democrática el gobierno siguiente ahí fue esto me lo contó mi propio Benzelau así que es verdad no son una tira este dice pase por tal lugar por la jebatura de policía que tengo un trabajito para usted no dice Benzelau así Benzelau no hermano muchas gracias don Salsado si me lo agradezco pero no andar con lata en la cintura la mía no no me gusta no era colorado toda la vida fue colorado y murió colorado colorado ballista este dice no vaya vaya tengo un trabajo para usted bibliotecario vaya bueno remolineó remolineó parece que la patrón la señora que la conocí también la señora Gancelau señora rubia pecosa bajita gordita este lo pinchó tanto y había ropa de allá al jefe policía con el papelito que le había dado a ser socio quedó trabajando bibliotecario y ahí le sirvió sacó cantidad de cosas de los archivos de la geobatura hizo 8 o 10 años ahí se jubiló ya con otra jubilación mejor y después cuando ya estaba en el ocaso de su vida en los 80 años salió la pensión graciable esa que se aprobó para todos los que han sido artistas o escritores que ya fue ya 80 y pico y si capaz que fue en el tiempo de la dictadura no me acuerdo bien sé que salió esa pensión así y ahí sí tuvo más o menos un peje en los últimos años muy digna pero era un hombre muy pobre y lo que quería decir porque a raíz de este verso que dice la pulpería era un hombre que le salía de pulpería le gustaba tomar era borrachito muchas veces compartimos y que lo dejé medio malherido allá yo joven y el viejo y lo dejamos malherido tomamos unas cuantas tenemos alguna comunicación si agregaba algo por acá Milka para que te leo dice esos baches de la memoria nos afecta todo Luis ya quisiera yo tener esos conocimientos de la historia viva en estos días y vueltas con los conocimientos nos complementamos mutuamente dice por acá bueno gracias por alentarme ahora yo me estaba olvidando del hombre que le había dado el trabajo a Berzelau pero me acordé se llamaba Pedro W. Sersocio vos que sos colorada Milka debes recordarlo bien después el hijo creo que se llamaba Gustavo Sersocio también anduvo en política el hombre ya falleció el año ya falleció el hijo creo que debe vivir no sé y son cosas que del riñón las recogí no son las he visto escritas por ahí del riñón incluso era muy admirador de un payador argentino que todavía vive en ese lado que en la próxima edición le voy a buscar o le voy a buscar en el rico el coveco de mi memoria y también era muy admirador porque siempre se portó muy bien con él y grababa los temas y la parte que le correspondía como autor siempre se la llevó era Carlos Paravís era muy amigo Carlos Paravís fue de las personas que le cantó los temas de Ben Celado y cuando se grababa los temas la parte que le correspondía al autor se la llevó y otros no le ponían como que era tema de ellos y así le jinetearon tema para eso el viejo nunca nunca salió de la cuarta del pérdigo como dicen es un otro viejo craal y Ben Celado que siempre le agradezco a la vida también ahora lo prometí yo todos los años iba a visitar cuando cerraba el Boricche por ejemplo que siempre cerraba 15 días un mes a veces un poco más en los veranos estaba medio quieta la cosa y aparte el Boricche muy degastante la noche y día y muy degastante tomaba unas vacaciones siempre iba a visitarlo a Abel Soria y de Abel Soria habría que escribir libros enteros y hablar muchísimos programas era un hombre muy culto muy preparado y un ser humano excepcional y se admiraban uno al otro y se peleaban entre ellos pero se admiraban tanto que yo creo que veía Ben Celado lo veía como un hijo más a Abel y Abel lo veía también como el padre se creerían muchísimo si bien hacían cosas diferentes por más que Abel cuando escribía en serio Abel era un tipo yo le decía que era como Cantigla porque tanto te hacía reír como te hacía llorar cosa que escribía Abel Soria también compartí muchas veces el consejo con él y compartí muchas veces con Abel en su casa de San José que quedaba lejos tenía que cruzar casi todo el pueblo para ir de la casa de Ben Celado a la de Abel Soria quedaba bastante lejos pero lo visitaba a los dos y son de esas cosas que y yo no lo busqué para amigos porque eran famosos más bien me buscaron ellos a mí no sé en qué me vieron que les caí bien y me buscaba y Abel no pasaba por Solís sin llegar a mi boniche cuando tenía aunque hacía cinco minutos y a veces se pasó la noche también conversando y querían hacerlo cantar yo no quería cantar porque era como sacarle ventaja a mí me parece que el amigo no es para sacarle ventaja entonces no encarábamos por el lado de los cuentos las anécdotas de las cosas que decía fue donde me enteré un día le pregunté si por qué son maragatos los de San José si bien Abel era nacido en Cerrillos Canelones por lo dedicado a Iñares en San José y esa respuesta calculo que Ben Celado que era muy preparado no la tenía pero Abel sí me dice si hermano yo te voy a decir dice por qué le dicen maragatos los de San José como saben que a mí me apasiona la historia cuando se estaba formando el pueblito de San José de Mayo vino un italiano Maracasta capa decir entonces se radicó ahí los primeros pobladores del pueblo cinco o seis pobladores en Maracasta entonces decía vamos a estar el pueblito de Maracasta pero por deformación decían Maragata 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 el pueblito de Maragata Maragata y el final de San José en vez de ser José Fino son Maragato por el Mala Casta del Cerrillano por lo que me contó Abel Soli este bueno igual que las Islas Canarias tenía una cultura general muy importante Abel Soli la vez pasada conté una anécdota recordá del poeta argentino aquel de Dávalo recordá que conté y bueno quizá la voy a dejar porque ya la conté pero entonces le pregunto a Abel dice porque habían dado en las Islas Canarias una vuelta cuando hubo actuando por el digo de Islas Canarias digo ahí vienen todos los los canarios todos somos descendientes de ahí digo que más y que menos tenemos los canarios por aquí sí y vos ¿sabés por qué son las Canarias? dice no supongo que será por los canarios pajaritos pajaritos no grasó error me dice con el dedo así Abel Soli ¿sabés que no? cuando se descubrieron las Islas Canarias me dijo que lo había descubierto y todo para tanto no me da mi memoria de la diabetes y daba ya al ver le había echado menos que yo al 8 se descubrió una jauría de perros de todo tipo el chiquito más grande una jauría de perros los perros son canes cánidos las Islas Canarias las Islas Canarias las Islas Canarias y pasaron a ser Islas Canarias por deformación también y son cosas de un tipo con una cultura brutal que haber compartido con ellos me ha dejado aparte de muy satisfecho grandes enseñanzas ¿verdad? y bueno y uno si pudiera si hubiera podido cambiar algún año de vida de uno para esa gente hubiera ido un poco más por lo que encerraban en sí mismos por la enseñanza que dejaban por los intelectuales que eran uno lo hubiera hecho pero las cosas son así uno se va cuando el barba le avisa o cuando el destino lo está marcando entonces tenemos pérdida como esta que decimos hoy de Billetti y tantos otros que se están yendo de la vida bueno estamos llegando casi al final del programa para ser como siempre la atención dispensada a nuestras a nuestras a nuestras ya les invito a ver que les que viene que vamos a charlar con con el profesor Fernando y vamos a decir las consagridas frases que siempre traemos las frases de cierre del programa aquí una frase de de Picasso que dice un pintor es un hombre que pinta lo que vende un artista en cambio es un hombre que vende lo que pinta que no es lo mismo ¿verdad? y aquí otra frase que tiene una profundidad muy importante si uno la interpreta es muy breve muy concisa de Tanislav J. Alec que haya muerto no es prueba suficiente de que haya vivido puede haber muerto y no haber vivido ¿verdad? y de y de eso se nutren estas cosas que que traemos cada miércoles para ustedes y que espero que les guste y si no les gusta no lo van a hacer saber algún día así que nos estamos despidiendo con el compañero hasta el próximo miércoles gracias por la audiencia y que pasen bonito todo hasta el miércoles que pasen bien chau 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 Gracias por ver el video. Transmite 107.6